Mi amigo, hay un pelotudo que hizo un grupo que se llama F F de... F de... F de... F de puta F de pelotudo que se llama Enriquito 2 Enoqueo, ¿cómo está la Micala? Digo, Digo, no he quedado, no Enriquito 2 ¿Cómo está la Micala Mio? Si bien, es mi hermana, si no... ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está de la vida? ¿Pareja? ¿Estamos civil? ¿Casada? Con Mio ¿Casada? ¿Casada con vos, claro? ¿Claro? ¿Claro? Que verdea, la termólica ¿Y quién es la flor? La flor es mi hermana mayor ¿Cuánto le haces tu hermana mayor? ¿Eh? ¿Mi hermana mayor? ¿Cuánto? Si bien 63 63 No quiero ser muy harta, boludo ¿Por qué no va a cambiar a vuelo un rato, boludo? ¿Eres noqueado? No le llamaba, le decía noqueado en la bala No le llamaba, le decía noqueado en la bala ¡NICO! Le decía Noqueado, tengo una pregunta muy seria ahora que se me acaba de ocurrir Ya que teniendo en cuenta que tu abuelo fue oxidador ¿Vos te pusiste noqueado en NICO porque te noqueo una piña o algo así? No ¿Por qué? Lo veo peón por de piña Ya lo conté, veis que no es ¿Cuándo te pusiste? Me iba a poner... Dice que antes se ponían Pumper Ah, si Para que no se tan tan quemado puse noqueado Bueno, está bien Quedaste como noqueado, boludo Preparados para la batalla ¿Qué te mando a partir, tío? Ya su nombre lo representa mal Es como un gordo dormido No, pero ahora está mal ¿Por qué? Me está noqueado Claro Oh no, NICOI Tú está noqueado de... A la mamá de Nino Y la noquearon... No entiendo, boludo Porque se ardía el canto ¿Por qué hasta hora de la noche me cago de risa, boludo? Sería algo de los peces de la risa, boludo Preguntale, boludo, si... NICOPI ¿Realmente hay untaduras de mi abuelo y la huerta para la mamá? Sí Jajajajaja Hombre, para nada Uno de los garrinhos han encontrado Que el día que dijoraktucha� No tiene nada más que El tremendo Es un gordo lechero Es una guapa Morres los putos Abasta a ver el radio, paquete No hay cantidad Ahora me tiene una re piña en la boca Y el cachete, ese inflado que tiene No hay nada, ¿sabes como queda noqueado? Quiero que se lleven bien, boludo ¿Te acuerdas de esas épocas que jugaban fallgay juntos, boludo? Si, si, por lo siempre iban a ser mi gordo Se lo charlaban, boludo ¿Te acuerdas mi huevo? ¿Con el gordo? ¿Sabes lo que yo jugaba con el gordo solo? ¿Si? Es muy aburrido ¿A vos te divierto de jugar con loqueado solo? Yo me acuerdo de una época que jugaba solo con loqueado Es muy, mucha paja ¿Te acuerdas de esa época que jugábamos solo nosotros dos? ¿Cuánto tiempo fue eso? Un mes, dos meses Dos meses más o menos, un mes ¿Qué jugábamos nosotros? ¿Qué jugábamos nosotros? ¿Eh? Warson Warson ¿Pero qué Warson era el normal? Warson, ¿a quién más? ¿O qué más? ¿No me acuerdo? No me acuerdo Creo que no Fue al otro día jugando con loqueado del gordo, amigo Horrible Estaba... Yo no me la paso tan... Te juro que... No Habla dos, tres segundos y dice... Yo le hacía hablar. Yo le hacía hablar bastante al náquedas Ah, yo no lo hago hablar porque, amigo, es muy anti, es muy anti, es muy anti, 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 es deportiva, y capaz te pregunta algo cada tres horas, ¿no? Te pregunta algo, pero se va al Walmart, no sé dónde se va a comprar el periódico y va a comprar el periódico y va a comprar el periódico. Pita el casco, boludo, es el corte de bloqueado. A ver, gota. Corte de pancita. Amigo, ahí son bolivianos, quiero alguien bloqueado. Amigo, el moja. Amigo, el rey Martin es el monstruo. Amigo, el rey Martin es el que va a comprar el periódico. No, ese es el que va a comprar el periódico. Seguramente lo corta. Joder, puta, violado de mierda. Hubo un tiempo en el que me cortaba mi mamá el pelo. Mi mamá, boludo, me cortó toda la vida hasta el año anterior, boludo. Claro, ¿qué? Me hacía mierda, ¿no? Me hacía el mismo corte. ¿Viste? ¿Te acordás una foto que yo tenía en espejo? ¿En espejo? ¿En espejo? ¿Con un espejo? Sí, esa foto que tenía un espejo. Y... Tendré borró la sonrisa de la cara cuando sacaron la capucha al boliviano. Mira, está el suerte limitado. Estaba rebajado, ¿no? No, no era tan malo. No, no era tan malo. Hijo de puta. Pero no te hacía liberado. No me voy a olvidar más. Boliviano, 300 MS, nada más. Lo de puta. Violado de chiquito. Como lo han noqueado con su abuelo. Extra. ¡Clara! No sé por qué me sale el mina acá en Instagram. ¿Cuándo mierda vi una mina allá en Instagram? ¡Otra! ¡Eso es repajero! ¿Qué pasó? No me interesa. ¡Puntuación! ¿Qué pasó, Nikovic? Yo que vos la pienso. ¿Nikovic, qué pasó? De... De que me sale una mina ahí en Instagram, boludo. ¿Que te... ¿Que te qué? Amigo, le preocupa eso. Que le sale una mina en Instagram, amigo. Él piensa que es pajero, pero en realidad queda como un gay de mierda. Si no... Si te da a poner mal porque te sale una mina. Amigo, ¿cómo te da a poner mal porque te sale una mina en Instagram? Amigo, ¿cómo te da a poner mal porque te sale una mina en Instagram? No me puse mal. Frentón enfermo. El corte del... Soy gay, amigo. Soy bisexual, seguro. ¿Qué hablo? El corte es medio rebajado. No tengo pruebas, pero tampoco...